La crisis política, social y económica sigue agravándose en Haití, sin que hasta el momento se hable de soluciones en el vecino país. Los nacionales haitianos, quienes se quejan por la falta de alimentos y combustibles, encabezaron varias protestas que alcanzaron la comunidad de Juana Méndez. Una intervención no es justo para un país que tiene su independencia, pero en este momento, actualmente, esta crisis, nadie no se puede aguantar. Haití, que en los últimos meses se ha convertido en tierra de nadie, ha solicitado la ayuda de la comunidad internacional para resolver su situación, mientras que de este lado de la frontera, los miembros de las Fuerzas Armadas mantienen la vigilancia en todo el cordón fronterizo. Claro, tiene que venir el otro país a ayudar a nosotros, la gente está pasando hambre, no hay vida en este país. Ante la petición del gobierno haitiano de una intervención de organismos internacionales, existen sectores haitianos que se oponen a dicha solicitud. Este lunes, la visita de una delegación de altos mandos militares norteamericano sorprendió a los moradores de la zona fronteriza. En Dajabón, provincia fronteriza, Domingo Popoter, RNN.